¿Qué tal? Arrancamos esta semana con el conocido secuestro en Estados Unidos que ya se produjo el pasado sábado, viernes noche, sábado por la mañana. Son 85.000 millones de dólares en recortes que no han podido evitar ni demócratas ni republicanos al no llegar a un acuerdo. Y es una situación que nos va a explicar para empezar por qué se llama secuestro. Rafael Ojeda, que es director de análisis de Miramar Capital Eafi. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues el término secuestro viene porque la Casa Blanca tiene que secuestrar presupuestariamente una serie de medidas que ambas cámaras podían haber llegado a algún tipo de acuerdo y no lo han llegado. Entonces, si republicanos y demócratas hubieran llegado a algún tipo de acuerdo sobre el tema de los recortes, no hubieran tenido que secuestrar el presupuesto y tomar ellos las medidas. Porque automáticamente hay que tomarlas, no hay más. Hay dicho y dice, no han podido. No han querido. Por poder, poder han podido. Hace mucho tiempo llegar a algún tipo de acuerdo y realmente es que no han querido. Y resulta un poco sorprendente. Yo soy el primer sorprendido, pero muchísima gente opina igual que yo, que resulta inconcebible que no haya llegado a algún tipo de acuerdos mínimos para evitar lo que va a suceder. La Casa Blanca, bueno, el presidente Obama ya lo ha dicho muy clarito, estamos en los 85.000 millones en recortes. Recortes, que el problema de los recortes no es que se produzcan, que siempre se iban a producir de todas, todas, sino que se van a producir en campos de actuación, en lugares, en sectores, a personas muy damnificadas. O sea, que puede ser preocupante. Por ejemplo, recortes, ayudas escolares, por ejemplo, en temas sanitarios, a personas más desvalidas, que quizás los recortes deberían haber ido a otros sectores de otra manera. Y es un problema serio. Pero también, ya ha dicho el presidente Obama y el gobierno en general, que se van a producir 750.000 desempleados más este año. Y, por otra parte, el dato de crecimiento económico de Estados Unidos se va a ver lastrado. Por eso, la semana pasada, el señor Ben Bernanke, en su comparecencia ante el Senado, ya poco más o menos, que dio un puñetazo en la mesa, diciendo, estoy tomando una serie de medidas que pueden resultar dañinas en el medio-largo plazo con el quantitative easing, con el único objetivo de reducir el desempleo. Entonces, si yo estoy intentando reducir el desempleo y vosotros, por el otro lado, están dinamitando mi trabajo, mal vamos. Entonces, vamos a ver hacia dónde va esto. Yo siempre pienso que, a lo mejor quiero ver el vaso medio lleno, creo que llegarán a algún tipo de acuerdo más adelante, pero el descrédito de la clase política norteamericana es bastante importante en estos momentos. Otro descrédito político que vamos a hablar ahora es el caso de Italia. De momento no hay formación de gobierno. Al parecer, nadie quiere formar una coalición con Silvio Berlusconi y su pueblo de la libertad. Pero, ¿en qué situación deja esto, sobre todo al mercado de deuda, que a fin de cuentas es lo que nos preocupa aquí en nuestro país? Hace dos semanas, creo que al final hablábamos, pensábamos de esto, y te comentaba yo que era bastante posible, que era muy posible, que Silvio Berlusconi tuviera un buen resultado electoral. La verdad es que las encuestas no eran favorables a él, pero finalmente iba avanzando con el paso de los días y llegó, yo creo que en el momento culmen para las elecciones, y ha ganado en el Senado. Entonces, el problema que hay es que, por el sistema político y también un poco extraño, han perdido, bueno, Berlusconi ha ganado el Senado, técnicamente tiene el control del Senado, mientras que, por otro lado, el centroizquierda tiene el control del Congreso. El gran problema que hay es que, digamos, eso paraliza al país, no se puede llegar a ningún tipo de medidas, y el problema está en que Grillo, que realmente es un partido un poco extraño, anómalo, como diríamos aquí, que se puede dar en lugares como Italia, no en España, gracias a Dios, bueno, pues Grillo realmente tiene un peso muy importante a nivel electoral, pero sin embargo no quiere conformar gobierno, con lo cual el problema es muy serio. Monti ha tenido un resultado absolutamente terrible, con lo cual ha venido a demostrar que Italia está cansada de Europa y que las medidas de Monti han cansado al público italiano, y realmente esto lo que ha generado, en un primer momento fue una elevación de la prima de riesgo en España, por poner un ejemplo, como en otros países, pero al final, digamos que las aguas han vuelto a su cauce, es decir, la situación en España no es la misma, lo que sí se ha producido es un estrechamiento de la deuda con Italia a niveles de hace muchísimo tiempo no se veían, 21 puntos básicos, incluso se han llegado a pensar, y me han hecho ya hacer comentarios fuera de micro, de si se iba a revertir la situación y va a ser más cara la deuda italiana que la española, yo creo que no, yo creo que la deuda italiana seguirá siendo más verada que la española, el mercado de deuda italiano es muy activo y muy potente y extremadamente líquido, pero yo creo que las cosas se han tranquilizado, se han normalizado, hemos vuelto un poco a los umbrales, y creo, como tú me preguntas, España el jueves vamos a una emisión de 5.000 millones, absolutamente a cuchillo, y yo creo que va a ser un éxito, creo que lo vamos a colocar todo, el problema que yo veo es como siempre, es decir, cada vez que se hace una emisión, y además es un éxito por parte de España, son 5.000 millones que normalmente salen de la banca española, y que es dinero que no fluye a la economía real, por lo tanto, digamos que el dinero no se multiplica como los panes y los peces, entonces si se presta al gobierno no se puede prestar a otras cosas, con lo cual, para mí es una mala noticia que España tenga que ir al mercado de una manera tan agresiva, pero creo que lo está consiguiendo a unos precios más baratos que antes, y eso es una buena noticia, sí. Bueno, se presta para la banca, pero no cuenta dentro del déficit, así que al fin de cuentas lo he comido por lo he servido. Vamos a las noticias relevantes de esta semana, es cierto que Wall Street se está beneficiando de unas perspectivas de crecimiento de China más o menos razonables, estables, a medio plazo, pero bueno, también hay otras, ¿no?, que afectan sobre todo a la economía estadounidense. Sí, a ver, el primer dato es que Italia, perdón, China, ha reiterado su compromiso para crecer este año un 7,5%, para mí es un dato bastante elevado, yo, bueno, hay muchas voces discordantes con el tema de crecimiento en China, lo que para China es crecer un 6, un 7%, es como para nosotros es el 0,5%, es decir, China tiene que crecer a esa tasa, porque si no crece esa tasa, es como si no creciera, y por tanto derecha el 7,5%, que puede parecer sorprendente, bueno, pues para ellos es un crecimiento como bastante normalito, entre comillas y asterisco lo de normalito, ¿no?, pero por otro lado tenemos que poner en tela de juicio la veracidad de la cifra que nos dé China, entonces, si partimos de que creemos que es un poco elevado, que para ellos ese crecimiento tampoco es para tanto, y la veracidad de ese dato, bueno, pues hay que tenerlo siempre en perspectiva, pero bueno, no deja de ser importante que no va a ser un soft landing, sino que ellos tienen un compromiso de crecer. Un dato bastante revelador es que la Troika exige para el año 2013 25.000 funcionarios menos a Grecia, bueno, este recorte es otro más a Grecia, y realmente, bueno, pues es otra vuelta de tuerca que va a generar más incertidumbres, más problemas, más insatisfacción en Grecia, más paro en Grecia, y bueno, el tema puede ser bastante complicado. Irlanda ha solicitado una moratoria para la devolución de su rescate a 15 años, lo considero razonable, sobre todo porque, al contrario que Grecia, bueno, Grecia tampoco tiene mucho más margen, está haciendo bien los deberes y da la sensación de que puede cumplir con sus compromisos, y bueno, pues creo que puede ser un buen dato. Por el lado español, pues van a venir una comisión... Vamos con ese tema. Va a venir una comisión... Con el débit español. A ver, el débit español, el señor Rajoy ha dicho que el débit español es del 6,7%, mientras que las fuentes oficiales de Bruselas hablan que es del 7%. El 7% es el que tiene la cuestión, porque es un poco como el límite del bien y del mal, y estar o no estar por encima del 7% es muy preocupante. Rajoy ha dicho que es un 6,7%, Grecia, perdón, la Comisión Europea dice que es un 7%, y el problema está en que se ha engañado tanto, o digamos que se ha intentado ocultar tanta información, a Europa, que Europa quiere validar los datos para luego después no llevarse sorpresas desagradables, de, ay, perdona, es que esto no lo conté. Entonces, van a venir y algo me dice que Rajoy ha sido bastante conservador en su dato. Es decir, yo creo que el 6,7% no es real, que se acerca más al 7% que dicen las fuentes europeas, pero bueno, lo veremos. El hecho de que vengan es significativo de que no se creen un poco el dato de Rajoy. Veremos si es correcto o no lo es. Probablemente sea cuestión de las comunidades autónomas, ¿no?, como ya ha sucedido. Claro, el problema de las comunidades autónomas es que al ser un Estado descentralizado como el que tenemos, las comunidades autónomas tienen un margen de maniobra importante y pueden tener contabilidad un poco más agresiva. Y sobrepasarlo, y mentir en las cuentas. Pero es lo de las facturas en los cajones y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces... Que se les han olvidado. Claro. Entonces, hay que ver eso. Por lo tanto, o sea, a ver, no es echarle... Decir, bueno, Rajoy no se está engañando. A Rajoy es posible, o cabe la posibilidad de que nos esté engañando, pues es que le estén engañando a él. Sí, exactamente. Con lo cual, no hay que echar todas las cintas sobre él, porque también le podría pasar absolutamente a cualquiera. Entonces, en un país como España es complicado y además, claro, las consecuencias para las comunidades autónomas de incumplir, bueno, pues también es importante. Por lo tanto, tienen un, digamos que, una presunción de inocencia que no deberían de tener. Bueno, vamos a Estados Unidos, donde allí sí que más o menos las cuentas van cuadrando, sobre todo a nivel de consumo, ¿no? Que a fin de cuentas son dos tercios de la economía. Sí, en Estados Unidos, lo comentamos el otro día, más del 70% del PIB es consumo. Entonces, el ISM ha dado un buen dato y además, bueno, un dato con perspectiva positiva, con lo cual yo creo que es muy, muy revelador. El no manufacturero. El manufacturero, el manufacturero ha dado un muy, muy buen dato. Luego después, el dato de la petición de viviendas nuevas, también ha sido un dato muy bueno y también las pending houses, por tanto, da la sensación de que el mercado inmobiliario norteamericano empieza a tomar color. Siempre se ha dicho, en los últimos años, que las viviendas en Estados Unidos están baratas. Lo que pasa es que, bueno, ellos digamos que han tenido un desacople anterior al nuestro. En España, tanto que se hablaba de que no se podían bajar las viviendas, de que ya habíamos tocado el suero, pues ya hablan de otro 20% adicional este año. Entonces, bueno, vamos a ver cómo van. Y luego, después, la confianza de Michigan, que a mí ese dato sí que me importa y bastante, que ya está, ha sido positivo, está en niveles de finales del año pasado y además con perspectiva positiva. Por tanto, todas esas perspectivas norteamericanas empujan a que la bolsa norteamericana pueda seguir subiendo. De hecho, ya estamos prácticamente en máximos del Dow Jones y solamente este fiscal cliff que nos tiene atenazados, bueno, pues puede un poco cortar esta senda alcista. Yo soy optimista para ese trimestre. Considero que tanto la bolsa americana como las bolsas europeas van a tener un buen trimestre. Lo que sucede es que, claro, a nivel geopolítico siempre hay cosas que nos pueden enturbiar, pero que el fiscal cliff o este rescate no haya supuesto un tremendo varapalo para la economía norteamericana en el cortísimo plazo o que las elecciones italianas hayan sido un disgusto de dos días, bueno, pues demuestra un poquito la fortaleza un poco de los mercados y de que yo creo que lo peor ya está descontado. El disgusto ya se pasó. Vamos a hablar de dos valores, si le parece. No le puedo dejar de preguntar por Pescanova, pero ante todo, una recomendación de cara a este 2013, al menos para el primer trimestre del año. Nos gusta Pfizer. Pfizer está en un sector bastante conservador, con bastantes pocos problemas y la compañía en el año 2012 ha dado su récord histórico de beneficio neto, consolidado. Por tanto, creemos que Pfizer es una compañía que lo está haciendo bien y que en el futuro lo va haciendo bien. Tiene bastantes fármacos en buenas fases y creo que dentro de su sector, a los precios a los que cotiza, nos puede dar bastantes alegrías. Pfizer, por un lado, y quizás la cruz la pone Pescanova en el mercado nacional. Anunció un preconcurso de acreedores que prácticamente nadie se esperaba y se mantenía suspendida de cotización porque no cuadraban las órdenes de compra y de venta ante ese posible agujero de la compañía que, como decía, nadie se esperaba, que es una deuda que creo que asciende a un millón y medio de euros. 1.400 millones de euros. Y que deben renegociar. Sí. La verdad es que es un poco sorprendente porque muchas, hablábamos antes, muchas casas de análisis han estado recomendando Pescanova este tiempo atrás. Pescanova es un valor estrecho, es un valor pequeño, pero bueno, es una empresa con una buena marca, reconocida en los mercados, con unas ventas creciendo tanto en España como en el exterior y la verdad es que nadie se esperaba que pudiera llegar a esta situación. El problema con el que se encuentra Pescanova yo creo que es el problema con el que se encuentran muchas compañías. Tiene un saldo deudor bastante importante y el problema con el que se encuentra Pescanova es el problema con el que se puede encontrar no Pescanova sino otras compañías y es que tiene el mercado seco a la hora de solicitar líneas de crédito. Entonces, si esto le sucede a Pescanova hace 6-7 años, no hubiera tenido ningún problema en ir a los mercados internacionales a hacer algún tipo de emisión de deuda, de bonos a un 7-8% high yield y haber obtenido rentabilidad para poder seguir con sus actividades. Pero el problema está en que no puede hacerlo. Entonces, claro, estos acreedores a corto plazo, que son más de 480 millones, pues le llevan a una situación bastante límite de tensión de tesorería extrema. Llegados a este punto, pues la compañía se ve abocada a este tipo de situación. El problema es que cuando las compañías van bien, pues tienden a subir los mercados de un modo gradual y se van acumulando hasta el punto máximo. Pero cuando las cosas van mal, los pánicos son mucho más generalizados y la volatilidad extrema, y más en un valor tan estrecho, hace que los valores se derrumben, como es el caso de Pescanova, un 60%, lo cual es bastante importante, pero por una vez podemos decir que hasta cierto punto es razonable, porque que caiga un 60 o un 40%, que lo hemos visto en compañías por un mal dato, bueno, pues es bastante significativo. Pero una compañía que ha presentado preconcurso de acreedores, pues obviamente es más razonable una caída de este calado. Pero la verdad es que yo supongo que llegará a algún tipo de acuerdo y la compañía seguirá para adelante porque no creo que tenga mayores problemas, porque digamos que es una empresa que ganaba dinero, tenía evicta positivo, podía hacer frente a los pagos, es un problema yo creo que de liquidez y de no poder refinanciar su deuda. Bueno, pues Rafael Ojea lo dejamos aquí, así que gracias por estar con nosotros, como cada 15 días. A vosotros, como siempre. Y bueno, ustedes ya saben, les dejamos en esa situación de Pescanova que actualmente, y a falta de que se confirme ese salto al mercado, cotiza a precios de hace 10 años, una década entera, que parece ser que se ha ido por la ventana prácticamente en dos días. Nos quedamos con el análisis de Miramar Capital de AFI. ¡Gracias! ¡Gracias!